Señores, acabamos de entrar en aguas internacionales. Hemos conseguido escapar, pero ahora tiene lo más difícil. Mantenerse vivo. ¡Por allí, por allí! ¡Al piso! Me llamo Tokio. Busco mi transportador. Señorita Tokio, bienvenida a Tailandia. Hay que rescatar a Río. Hay que convocar a la banda. ¿Cómo vamos a rescatar a Río? Haciendo mucho ruido. Esto es una declaración de guerra al sistema. Y nosotros somos la resistencia. Y no nos vamos a esconder. ¡Posiciones! Eso ya es la parte encima, ¿no? Nunca se ha liado tan parda. ¿Andrés? Un porqué. Tenemos la necesidad. Querida. hereba. Gracias por ver el video.